SUCESOS CRIMINALES EN CINEMA URBAN CON JAVIER LITUARTE El triple crimen de Macastre es uno de los casos más extraños dentro de la crónica negra de la comunidad valenciana. Un caso que, a día de hoy, más de tres décadas después, sigue sin estar resuelto. Tres víctimas y tres escenas del crimen. La primera, un entorno rural, la caseta del Mestre, en la partida de la Cuerna, dentro del término municipal de Macastre. Allí aparecieron dos cuerpos, el primero el 19 de enero. El segundo, dentro del entorno urbano de la propia ciudad de Valencia, en la calle Alcácer, junto a la avenida del Cid, en el barrio de Soternes. Es el lugar donde el 27 de enero apareció el pie amputado. Y el último es la partida del Calahuet en Turís, donde, en el kilómetro 13 del canal de Riego de Forata, el 26 de mayo, es cuando unos niños encuentran el cuerpo sin vida y brutalmente mutilado de quien parece ser Pilar. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa. Un programa que para mí es especial porque tocamos los sucesos criminales que hacía un tiempo que no hacíamos en este canal, en Cinema Urban. Y también porque, bueno, pues que tengo al otro lado de la llamada a un compañero que hace poquito volvió de nuevo. Y nosotros nos alegramos y lo ha hecho, pues, de la mejor manera posible con un documental fantástico. Hablo de Manu del Rincón del Disidente y el documental sobre el caso Macastre. Muy buenas, Manu. Hola, Javi. Pues un placer estar de nuevo aquí contigo. Se echaba de menos, de verdad, estas charlas que solíamos tener. No, incluso hasta algunos seguidores que me seguían a mí, que también te siguen a ti, pues me preguntaban cuándo iba a haber otra colaboración contigo. O sea, que imagínate que la verdad que ahí, pues, las muestras de cariño han sido bastante grandes. Y, dicho lo cual, ya nos vamos a meter, pues, bueno, en uno de esos casos que, bueno, pues que impactan de todas las maneras posibles. Y no es otro que el caso Macastre. Y vamos a analizar muy detenidamente el documental que ha hecho Manu del Rincón del Disidente. Es un documental muy, muy recomendable, muy bien hecho, muy bien trabajado y que cuenta con buenos testimonios, con buena investigación. Y que, bueno, antes de seguir con este programa, por favor, a todos los que no han visto el documental, que lo vean, que paren esta entrevista. Y que, después de ver el documental, que dura una hora y algo, pero la verdad que se hace muy corto y te quedas con muchas más ganas de más. Después, pues, pueden seguir con esta entrevista que vamos a aprender muchísimo, seguro, con Manu del Rincón del Disidente. Y, para ello, pues, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entrar es en antecedentes y este caso, un poco Manu, que nos cuentes, bueno, lo que significó este caso y qué fue lo que ocurrió, lo que podemos saber, ya que hay muchísimas interrogantes. El caso Macastre es uno de los casos más misteriosos y más enrevesados por, sobre todo, la falta de información. ¿Qué hay dentro de la Crónica Negra de la Comunidad Valenciana? Incluso me atrevería a decir de la Crónica Negra de España, ¿no? Es un caso que muchas personas han visto similitudes y las hay, o por lo menos ciertas circunstancias son llamativas, con el famoso y denostado caso Alcácer. Es un caso que sucede en el año 1989 en una población, bueno, sucede en varias poblaciones, aunque se le lleva a nombrar como el caso Macastre, porque el primer cuerpo de una de las menores de Rosario aparece el 19 de enero de 1989 en un lugar apartado del municipio de Macastre, por eso el caso Macastre, que es la partida de la cuerna, y allí en una caseta de un agricultor, de un antiguo maestro, por eso se define como la caseta del mestre, pues aparece este cuerpo. Aparece el cuerpo de una joven de 15 años sobre un camastro, esta persona, este antiguo profesor, este antiguo maestro, va a entrar a dejar sus aperos y sus utensilios a las 7 de la mañana de aquel día 19 de enero y se percata de que el candado de la caseta está roto. Una vez abre la puerta y entra dentro de la caseta, se da cuenta de que hay ascuas de fuego, como si alguien se hubiese estado calentando, ve algunos utensilios tirados por el suelo y él piensa que han entrado a robarlo. Una vez inspecciona, hace una pequeña inspección, obviamente no es una caseta o no es una gran propiedad, mira distintas estancias y se encuentra sobre un pequeño camastro el cuerpo de una joven que parece que está plácidamente dormida, de la cual no se extrae que haya ningún signo de violencia y simplemente, como dato anecdótico, se observa que está el botón de sus pantalones ligeramente, bueno, está desabrochado y la cremallera ligeramente bajada. Esta persona da algunos toques a la cama, le da algún toque al cuerpo pensando que la muchacha va a despertar pero se acaba percatando de que está muerta. Esto hace que esta persona entre en estado de shock, sale a la carretera, para un vehículo y acaba acercándose hasta el cuartel de la Guardia Civil de una población cercana en Yatova y allí, pues, una patrulla, un destacamento de la Guardia Civil, se cercionan de que estamos ante un fallecimiento. Ese fallecimiento, que parece extraño porque no parece que haya una causa homicida, no parece que haya violencia, tiene además la peculiaridad de que al no estar identificado el cuerpo, se tarda mucho tiempo en saber de quién estamos hablando. Aparte, se le hace una autopsia y la autopsia acaba dando unos resultados de lo que se define como autopsia blanca. Es una autopsia donde no se puede determinar la causa de la muerte, donde no se descubre ningún tipo de tóxico en el cuerpo. Sí que se observa que hay una concentración de monóxido de carbono, pero que no es letal. Podría haber sido del propio humo de la chimenea, incluso de una persona que fumase habitualmente tendría ese nivel de dióxido de carbono en sangre. Y sí que también es cierto que en la zona vaginal y en la zona anal aparece un líquido de aspecto blanquecino que a todas luces parece semen, pero que los análisis pertinentes no lo pueden determinar. De ahí nos marcharíamos al 27 de enero del año 1989, es decir, apenas ocho días después. Y ese día, concretamente, en el barrio de Soternes, en la calle Alcácer de Valencia, un 27 de enero, hay que recordar que las tres niñas de Alcácer aparecieron un 27 de enero de 1992, o sea, cuatro años después, en el paraje de la Romana, pues una mujer que volvía a casa después de cenar con las amigas, observa cómo alguien en un vehículo blanco y pequeño ha bajado de forma abrupta y ha dejado algo sobre la marquesina de una agencia de transportes que había en aquel momento en ese local comercial. Cuando se acerca, descubren que es un pie amputado, que es un pie que aún emana sangre, por lo cual, aunque no se puede determinar exactamente el momento en el que se produce esa amputación, cabe la posibilidad de que fuese o en vida o momentos después del fallecimiento, porque todavía la sangre no está coabulada, y esto genera, pues igual, un enorme shock, se llama a la policía, policía local, policía nacional de Valencia, y esto queda como algo de momento, digamos, anecdótico, aunque incluso la prensa de aquel momento, el Levante y las provincias, llegan a hablar de la posibilidad de que haya un asesino en serie, un descuartizador suelto por Valencia. Valencia en aquellos momentos era una de las ciudades más peligrosas de toda Europa, entre las cinco más peligrosas, y tenía un nivel de delincuencia altísimo. De ahí nos tendríamos que ir otra vez a la partida de La Cuerna, en Macastre, cuando el 8 de abril un agricultor de una población cercana, Cuartepoblet, encuentra, mientras está buscando espárragos, a una distancia que siempre se había dicho cercana a los 300-400 metros, nosotros comprobamos que eran 182 metros en línea recta, de la caseta del Mestre, se encuentra el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, de otro de los niños que conformaban ese trío de amigos de Rosario, Valeriano y Pilar. En este caso es el cuerpo de Valeriano, de 14 años, que aparece, como digo, prácticamente piel y putrílago, muy deteriorado, le faltan varias vértebras, le faltan varias costillas, y claro, la pregunta del millón es como, estando tan cerca del cuerpo o de la caseta del Mestre, las batidas que se hicieron no dieron con el cuerpo de Valeriano. El cuerpo de Valeriano aparece con una serie de características curiosas, si se pueden definir como tal. Aparece sobre un saco de labranza, un saco de fertilizante, aparece una vela rota sin usar cerca del cuerpo, aparecen distintos tipos de arena, aparece un pico con una sustancia rojiza y pegajosa, que en un principio piensan los investigadores, que puede ser sangre con una serie de pelos adheridos, de tono pelirrojo, que se demostrarán que son de origen animal, y bueno, queda la cosa extraña, queda la cosa como algo ya bastante extraño. También se le hace la autopsia, y tampoco, posiblemente por la poca pericia de la forense que la realiza, y también por el avanzado estado de descomposición, tampoco se puede determinar qué es la causa de la muerte de Valeriano. Aquí sucede una llamada a un teléfono, al teléfono de la droga, un teléfono en el que, bueno, las personas que tenían problemas de drogadicción solían llamar para pedir ayuda, era una especie de teléfono de la esperanza, también era un teléfono que se usaba para denunciar trapicheos o operaciones de droga, y ahí aparece alguien que llama acusando a un sujeto del barrio chino de Valencia, un traficante de poca monta, que responde al apelativo del huichita. Esta llamada, que se corta varias veces, o sea, son varias llamadas, desde una cabina telefónica se presupone, señala que el huichita tiene algo que ver con la desaparición de los tres niños de Macastre, y da una información muy concisa, y es que en el kilómetro 13 del canal de riego de Forata, en la población de Turís, se encuentra el cuerpo de la tercera niña de Macastre, de Pilar, o sea, está identificando a la tercera niña, sabe quién es, y está diciendo que ese cuerpo está en este canal de riego y que está muerta. Esto, aunque se le transmite a la policía y a los investigadores de la Guardia Civil, no se corrobora, y es el 26 de mayo de ese año 1989, cuando un grupo de niños de la población cercana a Turís, llamada Godelleta, están jugando en ese canal de riego y encuentran, o sea, se meten dentro del canal de riego, es una especie como de cueva, juegan lo típico que hemos hecho todos los niños pequeños en aquella época, nos gustaba investigar y meternos en sitios recóndidos, y entran dentro de este canal de riego y de repente les sorprende un fuerte dor. Cuando se acercan, encuentran el cuerpo brutalmente mutilado de una adolescente con la cabeza completamente deshecha a golpes, a la cual se le ha amputado con una sierra mecánica, un pie y una mano, y que tiene destrozada su zona genital. Este cuerpo será cotejado, el pie encontrado en la calle Alcácer el 27 de enero con el cuerpo y encajará perfectamente, por lo cual, si la persona que denunciaba, aunque luego más allá se harán una serie de pruebas de identificación no directa, la persona que llamaba al teléfono de la droga lo identificaba como Pilar, sabiendo que el pie que se encuentra el 27 de enero de 1989 en la calle Alcácer de Valencia coincide perfectamente con el cuerpo mutilado, podemos determinar que ese pie pertenecía a Pilar a la última de las niñas de Macastre. Es así, en resumen rápido y conciso, creo que el resumen del crimen de Macastre, Javi. Pulsera que se había encontrado, que tenía unas iniciales y que curiosamente correspondían a un joven que con el paso de los años fue una persona famosa dentro del mundo artístico español, vamos a decirlo así, y cuya sede de la asociación a la que pertenecía estaba en ese edificio donde aparece el pie de Pilar. Fíjate que lo que tardamos en darnos cuenta de eso hasta una información que incluso nos vino a raíz de las primeras ediciones del libro, que alguien nos dice, oye, buscad por ahí porque ahí es donde está la conexión. Al padre de este chico, en su momento, cuando se detectó de la pulvera, se le telefoneó y el padre simplemente dijo que su hijo no tenía nada que ver con los muchachos, que era de otra edad diferente. Efectivamente. Pero sin embargo, alguien por alguna razón quiso lanzar ese mensaje dejando el pie en ese local que estaba en ese edificio. Claro, el joven Valeriano tenía 14 años, ellas tenían 15 las dos y el joven del que estábamos hablando tenía unos 18 y 19 años, entonces con él no se pusieron en contacto, pero sí que se pusieron en contacto con el padre, el cual niega rotundamente que tenga ningún... No se profundizó en esa línea. Fíjate que es curioso que si se hubiese profundizado luego cuando apareció el pie de Pilar se hubiese creado una conexión. La verdad que nos quedamos a cuadros, en primer lugar por lo bien explicado que lo has hecho a mano y en segundo lugar porque, bueno, tengo miles de preguntas, vamos a intentar ser concisos con las preguntas y con el tiempo limitado que tenemos, pero sí que es cierto que me gustaría empezar por las coincidencias con el caso Alcácer. Yo creo que las coincidencias son inauditas. De verdad que no, que aunque no haya ninguna prueba fehacente que vincule digamos a ambos casos las coincidencias son aplastantes. Lo del 27 de enero yo creo que es algo que llama mucho la atención. No sé, ¿qué opinas de estas coincidencias con el caso Alcácer? Y sobre todo, Manu, ¿cuál es tu opinión al respecto? Personalmente, creo que, aunque puede ser la más llamativa, 27 de enero y la calle Alcácer y 27 de enero aunque aparezcan las niñas de Alcácer cuatro años después, creo que es la menos relevante. Para mí hay ciertos elementos que me parecen más condicionantes a la hora de poder quizás unir ambos casos. Para mí, una de las cosas que más me pueden sugerir la participación si damos por válida la versión oficial del caso Alcácer, es decir, Antonio Ángeles, Miguel Ricard y otro u otros que recoge la propia sentencia del caso Alcácer en los hechos probados, aquí hay varios elementos. Primero, los niños cuando se reúnen o cuando digamos consumen porque pese a su joven edad consumían drogas, ellos se reunían en un sitio concreto que se llama el Parque Camales. El Parque Camales es un parque que si no me equivoco está en la población de Benimamed y es un parque que en aquel momento tenía un núcleo delincuencial muy importante. Era uno de los centros neurálgicos de la delincuencia de Valencia y la periferia. Era un lugar donde se cometieron asesinatos terribles, donde se cometieron violaciones, donde sucedieron sobredosis de drogas, donde se sabe que desaparecieron decenas de jóvenes durante esos años, finales de los 80, principios de los 90 y es un sitio donde curiosamente se sabe y está confirmado que Antonio Anglés solía ir. O sea, tenemos un punto de unión. Otro punto de unión. La familia de forma original de una de las niñas de Pilar era de la población de Catadau. Ellos cuando huyen porque supuestamente a una de las menores la acusan de chivata, ella se chiva al parecer de un robo en un chalet y da el nombre de la gente que ha robado en ese chalet, pues esta niña se asusta y ellos suelen, como digamos, como refugio, suelen ir a una población que es Catadau. Catadau es la población en la cual hay un bar en un cruce que se llama en aquel momento en el año 89 el bar Catadau pero que años después en el año 92 será el famoso bar Parador. El bar Catadau es el bar donde se ve con vida o hay constancia a por lo menos a las dos féminas de este grupo a Rosario y Pilar hablando con un personaje un tanto no voy a decir siniestro pero enigmático como es el Miguelo. Pues bien, se sabe, se pudo constatar por parte de los autores del libro que pasó en Macastre que en aquel momento en 1989 Antonio Inglés ya rondaba también por el bar Catadau. Sabemos todos que según los hechos probados del caso Alcácer en el año 1992 en aquella noche de orgía extrema Antonio Inglés y Miguel Ricard según los hechos probados yo creo que fueron Miguel Ricard y otro posiblemente Mauricio Inglés se acercan al bar Parador para comprar una serie de bocadillos. Ahí tenemos el segundo de los puntos. Tercer punto Macastre la partida de la cuerna si todo el mundo recuerda la narración de los hechos de la huida de Antonio Inglés supuestamente el 28 de enero de 1992 Antonio Inglés está en la caseta de Alborache. Miguel Ricard de hecho señala la caseta de Alborache como lugar donde la Guardia Civil debe ir para buscar a Antonio Inglés y capturarlo. Se sabe que Antonio Inglés estaba el 28 de enero de 1993 no solo porque lo ve un testigo Eduardo Bueno por ejemplo un pastor de la zona sino porque en esa misma caseta llega a encontrar semen fresco de Antonio Inglés por lo cual es más que evidente su presencia en aquel lugar. La caseta de Alborache y Macastre son dos poblaciones que están a menos de 3 kilómetros La caseta de Alborache está a 3 kilómetros de la caseta del Mestre Es muy sencillo 3-5 kilómetros No recuerdo ahora mismo exactamente por no faltar a la verdad la distancia pero apenas a un tiro de piedra como se dice vulgarmente Es muy sencillo pensar que Antonio Inglés pudiese conocer la caseta del Mestre y toda la zona de la partida de la cuerda y luego ya como último detalle debajo del cuerpo de Pilar cuando se extrae el cuerpo de la boca de Riego aparece una funda de cuchillo esto lo añade el criminólogo Félix Ríos se encuentra una funda de cuchillo de un cuchillo machete un cuchillo lanzador de unas características muy concretas que es de un subgrupo una especie de boy scout de carácter militar que había en aquella época según parece cuando Antonio Inglés hace según la versión oficial esa huida hacia Portugal en un momento a una de las personas a las que secuestra para intentar que lo acerquen hacia la zona de digamos de de la zona de Portugal pues en la huida cuando se produce una confrontación o Antonio Inglés tiene que salir por patas se deja una funda de cuchillo que es un elemento o sea que es muy similar al encontrado bajo el cuerpo de de Pilar entonces sí que posiblemente hay elementos circunstanciales mucho más plausibles a la hora de integrar quizás a los posibles autores totales o parciales del crimen de Alcácer en el triple crimen de Macastre aparte obviamente de esas agresiones que podemos definir como sádicos sexuales que aparecen tanto en el cuerpo de la última niña de Macastre como en alguno de los cuerpos de las niñas de Alcácer incluso se puede hacer sobre huesos pero estamos hablando de los años finales de los 80 principios de los 90 en Valencia la tierra sin ley efectivamente y luego acompañado a que la autopsia se le hizo un mortorio del cementerio de Macastre como se hacía a finales del 19 y principios del 20 y luego la médica fue enseñada sustituta que era médica pero no tenía la experiencia a nivel de autopsia si no tenía los medios tuvo que comprar una sierra para una ferretería la ferretería pues bastante macabro muy de Sleepy Holloway casi la verdad que te quedas un poco estupefacto con todo lo que nos cuentas con todo lo que aparece en el documental esa relación con el caso Alcácer has hablado de varios temas la verdad que tenía yo aquí algunos apuntados y tenía un nombre apuntado porque me parece que es un enlace de esa época en Valencia que me gustaría si nos pudieras profundizar todo lo que sabes de esta persona y no es otra que el tal Miguelo el Miguelo es un sujeto como te digo un tanto curioso y también hay mucha mucha leyenda al respecto se sabe que es una persona que estaba casada o estuvo casada que tenía una hija pero no mantenía ninguna relación con con su digamos con su familia era una persona que vivía en una en una casa un tanto alejada o sea a ver alejada un poco alejada digamos ahora hay más más urbanización hacia curiosamente el camino que sale hacia el paraje de la romana en aquel momento Catadau era que a día de hoy tampoco es que sea una población excesivamente grande pues estaba mucho más recogida y digamos que esa esa ubicación la casada de Miguelo estaba más más aislada del centro del centro municipal de la población de Catadau es una persona pues lo que te digo Arisca es una persona que se le presupone que no tiene una relación muy comunicativa con los vecinos de hecho solo se le conoce uno o dos personas que podamos definir como amigos y es la persona a la que se ve los días no sé si es el 15 o 16 de enero no lo recuerdo bien que nos perdonen los oyentes pero se le ve o hay testigos que le ven en el bar Catadau invitando a una consumición a una de las niñas esto lo acaba testificando tanto la cocinera de aquel momento del bar Catadau lo acaba testificando el hijo de los dueños del bar Catadau y lo acaba testificando un guardia civil que en aquel momento se encontraba cogiendo unos pollos al mediodía por lo cual se sabe que ese día fue un sábado domingo porque creo que los pollos por encargo solo lo hacían esos días el fin de semana según lo que dicen pues ven a este hombre conversando con estas chicas hay una y bueno la guardia civil obviamente cuando se pregunta le hace declarar y él se muestra muy hostil él se niega o sea prácticamente lo tienen que llevar a rastras a tomarle declaración porque porque no o sea estaba muy muy hostil ¿cuál es la motivación? pues quizás porque temía que le fuesen a relacionar con un hecho del cual él no tenía absolutamente nada que saber o quizás él sabía algo y no quería dar respuestas nunca nunca se pudo determinar a nosotros mientras estábamos grabando en Catadau varias personas que conocían al Miguelo nos dijeron que todo lo que se contó era leyenda o cuentos chinos que esta persona ni era obtusa ni era una persona desagradable que era una persona normal pero que en aquel momento pues le vino bien a la prensa a contar que este señor quizás era el causante de la desaparición de las niñas sí que es verdad y así lo recoge el atestado de la Guardia Civil que aparece en el expediente del caso Macastre en uno de los dos tomos que el Miguelo públicamente amenaza a los niños porque al parecer le robaron leña y una persona le escuchó le robaron leña y le robaron si no recuerdo mal arroz y una persona le escucha decir algo así como ya bajarán ya y ya se enterarán o sea a ver también puede ser una bravuconada pero claro cuando estás hablando que luego estos tres menores acaban muertos pues cabe la posibilidad claro de que alguien lo interprete como una amenaza y que tú estés detrás del triste final que tienen estas tres criaturas Sí la verdad es que quería hablar de este tema porque creo que a mucha gente pues le ha llamado mucho la atención este personaje porque es verdad que realmente sospechosos no hay ¿no Manu? No como sospechosos oficiales no hay no hay ninguno o sea se investigó al Huichita por aparecer en las llamadas del teléfono de la droga se investigó al Miguelo se investigó a otra persona que era la que normalmente cuando Miguelo hacía unas labores de agricultor o de labranza lo movía porque él no tenía carne de conducir lo movía en un pequeño camión o forguenetilla pero pero nunca se pudo determinar quién estuvo detrás de del crimen de Macastre nunca se encontró ningún vestigio que pudiese decir oiga no es que aquí tenemos una línea de investigación para poder señalar hay personas que bueno se intentaron investigar por ejemplo los criminólogos que escribieron el libro Frío Río seamos Vanaclod pues intentaron tirar la pista de un sujeto que aparece en las iniciales de la pulsera que llevaba una de las niñas para simplemente para intentar preguntar a ver por qué esa criatura llevaba una una esclava con sus iniciales cabe la posibilidad pues esto de que Antonio Anglés o alguno del grupo delincuencial de Antonio Anglés pudiese estar más o menos relacionado pero a día de hoy como prueba tangible o testimonial no tenemos ninguna que pueda afirmar o descartar ninguna hipótesis pues la verdad que es increíble que no que un caso como este más allá del año en el que en el que fue en el año 89 hace alrededor de 34 o 35 años sinceramente yo siempre pienso porque a veces cuando nos dedicamos un poco al periodismo de sucesos y uno pues bueno ahora está a la orden del día pues todo tipo de series true crime documentales la verdad que está teniendo una demanda y a la gente le gusta muchísimo y sí que es cierto que hay muchos casos ahora por ejemplo el caso Asunta también ha tenido cierto calado que por cierto también la entrevista que hiciste hace poco del caso Asunta también la recomiendo a todos los que nos oyen del programa del canal de Manu también creo que es muy muy interesante y sí que es cierto que a veces la investigación son humanos los investigadores pero que cometen una serie de errores que son fatales en muchos aspectos yo me quería ir con lo de la autopsia blanca a mí me parece incomprensible sinceramente no sé no sé qué opina de la autopsia blanca Manu porque no sé me llama mucho la atención que no se encuentre absolutamente nada de las autopsias para mí las dos autopsias blancas son producto de la falta de medios y la inexperiencia plausible de los forenses de aquel momento en el caso de en el caso de la primera menor de Rosario que bueno pasa relativamente poco es una autopsia digamos profesional el Instituto Anatómico Forense de Valencia pero fíjate en Valencia por ejemplo ese líquido del cual hacíamos referencia antes son que es un líquido blanquecino de aspecto seminal son incapaces de conseguir determinar si es semen o no algo que según el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid con otros medios sí parece ser que corroboran que es semen simplemente por por cuestión de medios y por cuestión de pericia yo estoy seguro de que si esa autopsia lo hubiesen hecho forenses más versados o forenses con mejor equipo o esa autopsia se hubiese realizado por ejemplo en el INT de Madrid quizás no estaríamos hablando de una autopsia blanca no sabemos si fue una muerte sobrevenida si fue una muerte por sobredosis como digo no se pudo no se pudo extraer ninguna sustancia tóxica de los análisis de sangre que demostrase que hubiese ningún tipo de droga en el cuerpo de Rosario pero quizás estábamos hablando de una asfixia con una bolsa o con un cojín una asfixia mecánica y no lo pudieron determinar por falta de pericia entonces bueno es llamativo es curioso y es y es llamativo quizás es más más bueno más difícil en el caso más difícil y más triste en el caso de Valeriano en el caso de Valeriano la autopsia se hace en la morde del propio cementerio de Macastre no se lleva al Instituto de Medicina Legal de Valencia se hace por una médica que no era forense de hecho se cuenta que ni siquiera tiene una sierra para poder hacer las distintas secciones en el cuerpo del adolescente y tiene que ir a la ferretería a comprar una sierra la típica sierra que tú usarías en casa para cortar un tablón pues es la sierra que se usa en el cuerpo de Valeriano o sea como si fuese pues eso una autopsia de tanatorio las típicas autopsias que se realizaban en la España profunda en el siglo XIX ¿qué sucede? que el cuerpo de Valeriano está altamente degradado el cuerpo de Valeriano le faltan todos los tejidos blandos le faltan o están ya descompuestos órganos que serían claves para poder determinar si hay una acción criminal o es una muerte sobrevenida al pasar tanto tiempo es imposible en aquellos momentos quizás hoy sí con algún amplificador o radioactivo pues sí se pudiese determinar si había sustancias estupefacientes en el cuerpo pero en aquel momento no y luego faltan vértebras y faltan costillas como decía al comienzo que para mí son elementos claves para poder determinar si ha habido el uso de algún arma de cualquier índole tanto sea arma de fuego como un objeto cortocontundente o un objeto incisivo porque tú imagínate que en esa costilla pues hayan metido un navajazo que en la costilla se vería reflejado la incisión de la hoja pero al faltar la costilla no está o si le han partido el cuello al muchacho y faltan las vértebras cervicales pues va a ser imposible determinar si eso fue así o no entonces bueno en el caso de Valeriano quizás aparte como decía de la chapucería o de la cutrez más que chapucería de la cutrez de la propia autopsia pues bueno es más entendible el cuerpo había pasado mucho tiempo estaba en muy mal estado y es más difícil es más incompresible en el cuerpo de Pilar que lo calificaran como una autopsia blanca yo estoy seguro que en un laboratorio o en una facultad con mejores medios y con facultativos más preparados hubiesen podido determinar la causa de la muerte de este adolescente tal huichita sino que especificaba el punto exacto en donde además este cuerpo estaba relacionado con los chicos que habían desaparecido en Macastre la información era tan exacta que por lo menos debió de venir de alguien que tenía que ver directamente con el crimen o que sabía sobre los autores del crimen con seguridad así es pero no se encuentra el cuerpo hasta 10-20 días después de la llamada casualmente porque un grupo es decir no se le dio no se le dio importancia a esa información y sin embargo sí cobra importancia con posterioridad cuando ese grupo de jóvenes entre los cuales había el hijo de un guardia civil efectivamente de una población cercana exacto cuando realmente pues los chavales se llevan un susto de narices y encuentran el cuerpo aquí de Pilar que además a diferencia de los otros cuerpos es digamos el hallazgo de un cadáver que ya reviste de criminalidad el caso Macastre porque estaba desmembrado parcialmente le faltaba una pierna y un brazo y también la cara estaba desfigurada efectivamente que además luego se verificó que todas esas heridas o gran parte de esas heridas habían sido proferidas de alguna manera con una sierra mecánica la verdad que que es alucinante y más alucinante todavía el caso que has hablado de Valeriano de que se encuentra vosotros lo investigáis con drones y medís la distancia y se encuentra hablaban ellos de alrededor de 300 metros que ya para mí me parece bastante fragante la verdad que que no investigaran más alrededor porque si estaba tan cerca no creo que 300 metros sea algo tan descabellado cuando uno investiga pero bueno más allá de eso encima resulta que era menos menos distancia o sea que hablábamos como dijisteis en el documental alrededor de ciento y algo de metros no Manu que eso es todavía más no sé yo es que me quedo alucinado con algunas investigaciones la verdad sí sí o sea menos de 200 metros 182 clavados en línea recta desde el punto donde aparece el cuerpo se contó en su momento que bueno aparte de que obviamente se ha repetido se ha cacareado durante mucho tiempo el tema de los 300 400 metros que él estaba sobre una loma y que podía ser que estuviese vigilando lo que sucedía encima de desde esa posición de altura lo que sucedía es en la caseta pero realmente no es así él aparece en una serie de arbustos que están justo en la base de la loma además la curva de desnivel es ascendente desde el punto donde está Valeriano es decir la caseta está ligeramente más alta y además hay que entender que para la gente que no lo haya visto y lo puede ver en el documental ahora hay alguna que otra urbanización o sea urbanización edificación perdón más cerca de aquellas casetas pero en aquel momento no había nada no había ni siquiera luz eléctrica y a esto hay que sumarle que hay varios arbustos hay varias plantaciones y hay una frondosa arboleda justo enfrente de la caseta que tapa la vista nosotros grabamos cerca del no recuerdo si sería el 8 o 9 de agosto aproximadamente pues sería a esta hora más o menos o quizás un poquito antes con buenas condiciones lumínicas y tú no veías la caseta o sea tú desde donde estábamos no veías o sea veías la caseta no veías lo que pudiese estar pasando la caseta de noche una noche cerrada un 19 o un 15 de enero si hacemos caso a que la muerte pudo ser 48 o 72 horas pongamos 15, 16, 17 de enero en esa población en ese lugar concreto a altas horas de la noche tú no ves absolutamente nada yo realmente o sea si de verdad se hicieron las batidas como dice la Guardia Civil si de verdad se inspeccionó la zona para mí el cuerpo de Valeriano no estaba allí cuando lo cuando aparece el cuerpo de Rosario y yo tengo la sensación de que ese cuerpo ese saco lo que es es un saco que usan para arrastrar el cuerpo hasta ese punto y posiblemente el pico el pico que aparece al lado sea porque lo querían enterrar y se ven quizás sorprendidos por alguien y tienen que dejar el cuerpo y lo dejan ya y bueno ya si lo encuentran bien y si no lo encuentran tan bien yo creo que van más por ahí por ahí los tiros pero bueno seamos concisos y seamos serios las investigaciones en aquella época se hacían con los medios que tenían que eran escasos con los medios personales que tenían que eran más escasos y con una apatía dentro de las fuerzas de seguridad del estado que posiblemente llenos en aquel momento de la corrupción que había el nulo apoyo político y sobrepasados por la cantidad de crímenes que había en esa zona como narrábamos al comienzo pues hacían digamos una y quiero que se me entienda una investigación de de avío una investigación lo correcto y lo justo pero tampoco sin grandes alardes y investigando tenemos la peculiaridad que a estos tres criaturas nadie les busca nadie denuncia su su desaparición no es como el caso Alcácer que hay una presión social y familiar brutal a estas personas lo dice Javier Martínez el periodista de las provincias yo creo que los divulgadores y los periodistas hemos hecho quizás más porque no se les olvide a estas tres criaturas que las propias familias no sé si por pues por dolor o por desgana o porque consideraban que no iba a valer para nada pero por triste que sea es así si la verdad que eso es lo que venía ahora que venía al hilo y es el tema de las familias incluso hablabas en el documental se habla de que bueno pues que por error en uno de los periódicos publica una foto no de una de las víctimas sino de una de de sus hermanas y nadie dijo absolutamente nada ¿no Manu? o sea que hablamos hablamos de de familias desestructuradas sí que verdad de perfil de perfil social bajo pero claro no deja de llamar mucho la atención desde mi punto de vista porque vamos no sé no entiendo yo que que se te que desaparezca un hijo tuyo y que no y que al cabo de de los días pues pues no no hables con la policía ¿no? es cierto que y se comenta también en el documental que que algunas veces los niños pues desaparecían ¿no? hablamos de de una edad en el 89 de 13, 14, 15 años no es la de ahora obviamente estamos eran 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 jóvenes mucho más maduros y más hechos ¿no Manu? sí bueno eran hasta el punto de que en aquel momento se sabe que se inyectaban heroína o consumían benzol o sea y y hay declaraciones del propio Valeriano alguno de los compañeros del centro Burjasot Godella donde él estaba internado un centro de menores diciendo que que tenía la idea de embarazar a a Rosario el tema de las fotografías es bastante bastante llamativo bueno y dice muy mucho es para mí una digamos una una descripción gráfica de lo que era el periodismo en aquel momento y de lo que eran las investigaciones en aquel momento curiosamente la primera fotografía que aparece de 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 Pilar es la correcta luego cogen y ponen la fotografía de la hermana de Pilar en el diario de las provincias aparece como si fuese Rosario eso se puede ver en el documental porque yo al principio cuando hago una pequeña exposición sobre las víctimas pongo varias de las noticias y se ve pone la fotografía de la hermana de Pilar y pone Rosario Gallete y luego ya cogen y cambian la fotografía y se acaba publicando como cuenta Javier Martínez la la fotografía de la hermana como si fuese la de como si fuese la de Pilar entonces nadie se ha preocupado de las familias pero es que esa misma información Javi estaba en los expedientes esa misma información estaba en los periódicos y tampoco ni los investigadores se han preocupado en aclarar esto ni los propios periodistas o sea que los propios periodistas tenían la foto original y la foto correcta y de hecho publicaron la foto de una persona que no tenía nada que ver ya no con su hermana sino con otra de las niñas y eso quedó ahí en la hemeroteca entonces bueno pues eso no es el mismo también es cierto que que el nivel de exigencia que quizás tenemos ahora que hay mucha más información que todos tenemos un altavoz pues en podcast en youtube en redes sociales hace que las cosas se miren con mucho más atino con mucha más precisión y se exija sobre todo a los profesionales digamos una veracidad y una y contrastar las fuentes y las informaciones pero bueno que lo estamos poniendo de solfa en este caso pero estoy casi seguro que si hiciésemos un análisis exhaustivo de las inmensas o de la mayoría de las noticias de sucesos de aquella época pues nos encontraríamos con situaciones similares o incluso peores sí hombre claro es que es que es eso hablabas de los altavoces y es verdad que todo ha cambiado mucho y que hoy pues todo se mira con esa lupa que anteriormente no había pero aún así sigue llamando mucho la atención como también me llama a mí particularmente la atención Manu es la diferencia de los cuerpos que se encuentran sobre todo en el aspecto de los cuerpos de las chicas de la diferencia de entre Pilar y Rosario yo creo que es abismal y a mí la verdad que me pone los pelos de punta sobre todo el caso de esta última del pie que se encuentra después la mano y todo lo que sufre yo la verdad que es un tema delicado y la diferencia digamos con la primera de las chicas que se encuentra que entre comillas pues no tiene ese final tan fatal dentro de lo que cabe si podemos llamarlo de esa forma claro contando que no tenemos la digamos la causa de la muerte en el cuerpo de Rosario cabe la posibilidad lo que decía pues que hubiese sido por una intoxicación que hubiese sido una muerte sobrevenida que hubiese sido una muerte en un juego sexual como se ha podido barajar tipo asfixia para fomentar la excitación o cualquier otra motivación pero que parece ser que no estamos hablando de una muerte de carácter violento a priori por lo menos los investigadores y los forenses no lo pudieron determinar en el caso de Pilar es completamente lo contrario en el caso de Pilar estamos hablando de una muerte de carácter homicida con tintes sádicos sexuales estamos hablando de más que evidentes rasgos de tortura más evidentes rasgos de mutilación más que evidentes rasgos de sufrimiento por y para qué pues ahí podríamos entrar a teorizar muchas cosas quizás como castigo por ser la chivata y como uso para el ensañamiento de la persona o las personas que la querían castigar es una posibilidad que tenemos que barajar que pueda ser el uso de esa persona para una serie de prácticas sadomasoquistas extremas y brutales como trofeo vendida entre comillas para ese cometido para ese cometido perdón no lo podemos descartar que sea el hecho de el final tras la tortura simplemente del captor durante una un espacio de tiempo que no podemos determinar pero que obviamente si hablábamos antes de que ese pie todavía emanaba sangre pues estaríamos hablando quizás entre una semana diez días cuando esta mujer o esta perdón esta adolescente estuvo retenida en un lugar indeterminado y le dan esta este final tan terrorífico y cruento pues tampoco lo podemos determinar habría que habría que saber si y está tasado y está hablado en algunos de los tratados de 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 psiquiatría forense cuando se define o cuando se habla de de psicópatas el hecho de ese tipo de agresiones tan específicas sobre todo en el sexo de la de la víctima eso representa e indica algo muy concreto y habría que saber en este caso si es por esa motivación o está realizado bajo la premisa de intentar ocultar quizás ciertas agresiones sexuales de que pudiesen haber dejado pues algún resto o alguna característica específica ya fuese la introducción de algún objeto de determinadas características o una serie de material genético como semen que pudiese quizás haber digamos identificado al autor o autores de semejante barbarie estamos hablando de que indirectamente nos situamos en escenarios en dos crímenes diferentes ocurridos en épocas cercanas estamos hablando de apenas tres años dos o tres años de diferencia entre un crimen y otro en escenarios que de alguna manera revisten por lo menos cierto parecido es más siempre recordaré que para mí siempre ha sido muy importante el hecho que debajo del cuerpo de Pilar se encontraron varios objetos o varios indicios que bueno la guardia civil yo creo que en aquel momento pensó que podían tratarse de basura o cuestiones que habían podido llegar de manera azarosa al cuerpo entre esos objetos existía una funda de machete exactamente que con posterioridad estuvimos investigando y esa funda de machete se correspondía con un modelo de cuchillo de la antigua Oje que era una especie de Boy Scouts de carácter un poco militar que había en esa época y es un modelo muy concreto de cuchillo y es un modelo muy concreto de funda bueno pues sorpresa ese modelo de funda corresponde a un modelo de cuchillo encontrado en uno de los coches que utiliza Anglés durante la huida en el caso Alcácer concretamente creo recordar que era en el coche de Vicente el señor que estaba creo que recogiendo de nanas o algo así cuando Anglés lo amenaza Sí la verdad es que es espeluznante y esa diferencia entre las dos chicas que hay y bueno hablando de la en este caso de Rosario porque hemos hablado ahora de Pilar y de ese fatal destino que sufrió porque por desgracia se cuenta y se dice que bueno que parte de esa tortura pues seguía viva y con respecto a Pilar se habla también de un posible engaño en cuanto a la propia autosia y esa escena porque en el documental incluso se comenta que se pudo manipular de alguna forma la escena consciente o inconscientemente ¿no Manu? Claro de hecho parece ser por lo tranquilo y por lo digamos ordenado de la escena de la aparición del cuerpo de de Rosario que estemos ante una escena amañada que estemos ante una escena que es una apuesta nunca mejor dicho una apuesta en escena ¿por qué? porque según y en esto en este caso obviamente ellos son los que saben que para eso tienen una una formación profesional según los autores del libro el hecho de que esté vestida que tenga la cremallera como la tiene y demás parece incluso que la menor fue vestida a posteriori para intentar que esa esa posible agresión o esa posible causa de la muerte pasase desapercibida desde luego sí que contando cómo aparecen los otros dos cuerpos donde sí parece más que evidente que hay un hecho criminal o un hecho violento que causa la muerte es muy desconcertante la forma en la que aparece el cuerpo de Rosario y a mí también me hace pensar que eso está manipulado que hay ahí algo que por lo menos por lo menos huele raro sí sí totalmente pero claro es que huele muy raro que también y que conste que sé que tenemos profesionales guardias civiles y policías impresionantes en España que se ha avanzado muchísimo que es una de las policías y de los cuerpos de seguridad del Estado más avanzados de Europa y te diría hasta incluso hasta del mundo de los más importantes pero bueno pero también es cierto que bueno pues que casos como estos pues también hay que contar de cómo se hacían las cosas y de cómo estamos ahora que por desgracia se puede entender los fallos que uno pueda tener y demás pero bueno que también hay que reconocer también estas cuestiones que no todo es criticar lo que se hacía en ese momento ¿no Manu? Eso es eso es a ver por suerte por suerte hemos mejorado mucho todas estas cosas todos estos errores han valido para mejorar el caso de Alcácer valió para mejorar muchísimas de las cosas y luego tenemos que tener presente una cosa y es que al final tanto los investigadores como las fuerzas de seguridad del Estado antes y ahora son humanos y como humanos caben en ellos errores igual que caben en ti caben en mí en cualquiera de las personas que nos estén escuchando por lo cual es normal es normal que cuando estamos hablando de este tipo de crímenes y cuando estamos hablando de este tipo de circunstancias nos hierva la sangre y nos lleven los demonios cuando vemos a posteriori pues estas circunstancias o estos errores pero hay que ponerse la piel de todo el mundo y hay que yo creo que en general a mí me ha pasado y al que más nos ha faltado muchas veces empatía y no todo es tan fácil como cuando lo vemos cuando vemos los toros desde la barrera entonces por suerte se va mejorando por suerte cada vez son mejores y al final pues lo que tú dices en este caso en concreto pues es también una condenación de de las circunstancias y los errores de los investigadores de aquella época por inexperiencia lo que decíamos antes inexperiencia falta de medios etcétera etcétera claro claro es que es que eso también yo creo que era interesante destacar esto en este programa en estas entrevistas la verdad que se me está haciendo muy corta y ya no queda demasiado tiempo pero sí que me gustaría antes de terminar con la horita de programa que solemos hacer para tampoco saturar a todo el mundo y que creo que tocar los puntos más claves es que hablaros Manu antes de finalizar de la comunidad valenciana en esa época porque es impresionante has hablado un poco al principio de que era una de las más peligrosas de Europa por el momento y a qué se puede deber más allá de todo lo que conocemos Manu de por qué tanta peligrosidad y en concreto en la comunidad valenciana y tantas desapariciones también sobre esta época porque también llama muchísimo la atención con respecto a otras provincias y otras ciudades de España El por qué yo creo que es la pregunta del millón Javi yo me la llevo planteando mucho tiempo desde que comencé a hacer mis investigaciones hace ya van a hacer diez años propiciadas o encauzadas por el caso Alcácer pero que bueno luego al final pues han derivado en muchísimas cosas es un lugar que yo siempre lo digo que la gente vaya a Valencia y vea que los chalets por ejemplo las casas de campo entre una y una hay mucha distancia es un lugar con mucho trasiego de personas es un lugar donde por la cercanía del mar por el puerto pues obviamente propicia la entrada de personas de manera ilegal de drogas de un tipo de vida más desenfrenado y más quizás menos familiar o menos restrictivo en aquella época pues teníamos fenómenos como la ruta del bacalao teníamos que había grandes capos de la droga en el puerto de Valencia y bueno y teníamos pues una una falta de medios y una falta de fuerzas de seguridad que hacían que a lo mejor hubiese un solo una patrulla de guardia civil pues para ocho poblaciones y para abarcar práctica abarcar perdón prácticamente ochenta o noventa kilómetros eso propiciaba que tú sabías que tenías una ventana de oportunidad para hacer lo que te diese la real gana y que hasta que la guardia civil volviese a pasar por donde tú estabas pues iba a pasar mucho tiempo y eso desde luego ayuda a que cualquier sinvergüenza y a cualquier elemento que quiera hacer el mal el mal sea drogas prostitución trata de personas asesinatos aberraciones etcétera etcétera pues encuentre el campo perfecto para que vea germinar sus actitudes maléficas y yo creo que es lo que pasaba en Valencia creo que sigue pasando quizás no al mismo nivel pero han aprendido a ocultarlo mejor pues la verdad que me quedo todavía más sin respiración por lo último que acabas de decir también es cierto que la comunidad valenciana es un caldo de cultivo o ha sido un caldo de cultivo durante estos últimos 30-40 años con sectas satánicas no quiero decir no quiero decir ni mucho menos que tenga nada que ver con esto o no nunca no se sabe no se haya que saber pero también es algo también que me llama mucho la atención el por qué en la comunidad valenciana este motivo humano no sé si nos puedes contar algo de esto o no tienes mucha información al respecto no tengo mucha información al respecto Javi pero bueno me podría me podría informar imagino que también las causas son similares o sea creo que que también es el mismo caldo de cultivo porque además esas sectas satánicas sobre todo si no recuerdo mal en la zona de Castellón más que en la propia Valencia en este caso era la zona de Castellón acababan tocando también temas delincuenciales o acababan con cosas un tanto turbias entonces imagino imagino que está todo relacionado de uno u otro modo pero por desgracia pues no me no me voy a permitir el lujo de opinar o dar una explicación de algo que que desconozco pues Manu muchísimas gracias de verdad por por estar con nosotros por también por bueno por atendernos por hablar un poco más de este documental ya lo saben el documental del caso Macastre que hace poquitos días Manu lo estrenaba en su canal es un documental muy interesante yo supongo que sí has llegado a esta parte que ya has visto el documental y poco más que contar la verdad que nos quedamos como siempre Manu o yo siempre me quedo cada vez que hablo contigo con 20.000 interrogantes de más temas que hemos tocado que no puedo decir porque bueno porque estamos en directo y tampoco quiero que tengamos problemas de mucho menos pero has hablado de algunas cosas como la barrera como mirar los toros en la barrera y me ha venido a la mente una cosa pero no lo puedo comentar no sé si sabes a lo que me refiero Manu pero lo intuyo lo intuyo y claro lo mismo diciendo esto pues estoy creando mayor curiosidad pero es que no puedo no puedo así que gracias Manu como siempre gracias a todos los que nos escuchan tanto de tu canal como del mío gracias por por compartir un pequeño espacio para hablar de estos temas y nada pues hasta la próxima y bueno pues esperamos que os haya gustado esta conversación sobre el caso Macastre y el documental que ha estrenado como hemos dicho hace relativamente poco Manu en el en su canal El Rincón del Insidente así que hasta la próxima y muchas gracias como siempre a Manu gracias a ti Javi un placer como siempre siguen surcando más de 30 años después este terrible caso las víctimas reclaman aún justicia para ellas quizás algún día sepamos lo que verdaderamente sucedió mientras tanto una pregunta seguirá resonando ¿qué pasó en Macastre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!